Roban en su finca ex-técnico Selección Colombia, Francisco, Pacho, Maturana Francisco, Pacho, Maturana, quien se desempeñó como director técnico de la Selección de Fútbol de Colombia en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, fue víctima este domingo de un robo en una finca de su propiedad, informó el ex-seleccionador. Lea también, Ros Hasana 2018, este 9 de septiembre al anochecer se inicia Año Nuevo Hebreo, nos metieron en una habitación y nos dijeron que no podíamos salir. Prendieron el televisor duro para que no escucháramos nada de lo que hacían, nadie salió porque de pronto nos metían un tiro, dijo Maturana a periodistas. Las autoridades comunicaron que el hecho se presentó la madrugada de este domingo en una finca ubicada en el sector El Triángulo, del municipio El Retiro, que hace parte del departamento de Antioquia, en el noroeste del país. En el sitio se encontraba Maturana en compañía de su esposa y cuatro amigos cuando tres hombres ingresaron y los amenazaron con armas de fuego. Los delincuentes encerraron en una habitación a las víctimas por más de media hora, tiempo que utilizaron para robar joyas y dinero que asciende a los 10 millones de pesos, unos 3.269 dólares. Yo tengo esta finca desde el 1989 y nunca había pasado nada. Yo vengo ocasionalmente, es muy raro, nosotros no decimos cuando venimos, señaló Maturana sobre lo ocurrido. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link www.https.me.globovision.oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.